El Evangelio de San Marcos capítulo 10 Del Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículos 35 a 45 En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir Él preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús replicó, no saben lo que piden ¿Pueden beber el cádiz que yo he de beber o bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, sí, podemos Jesús les dijo, el cádiz que yo voy a beber lo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo sino que es para quienes esté reservado Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan Jesús, llamándolos, les dijo Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen no será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este domingo me viene a la memoria una historia que me contaba alguna amiga que tiene que trabajar muchísimo sobre todo en espacios donde hay resguardos indígenas y veredas muy lejanas porque por su trabajo le toca ir a todas aquellas partes y me contaba un detalle especial me decía mira yo a casi todas esas partes lejanas y olvidadas de muchos siempre siempre encontraba a un misionero o una misionera allá estaba viviendo y dando la vida por esos grupos tratando de que esos grupos vayan cada día más y más adelante ¿cómo se llama eso? la misión por eso hoy la iglesia celebra el día de las misiones o bien la jornada por la evangelización por la evangelización de todos los pueblos porque cuando aquellos dos discípulos le dicen a Jesús concédeme que podamos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda él ensancha y dice no eso eso no soy yo el que lo doy prácticamente yo lo que les doy es el mundo entero es decir que a través del bautismo nosotros podamos ir por todas partes y podamos llevar el evangelio a todas partes del mundo que podamos estar yendo y cubriendo todos los espacios con el mensaje amoroso del Señor por eso la vida es un servicio humilde y alegre por eso vemos a todos aquellos misioneros a esta hora cuantos van por ríos arriba por montañas aún resbalosas arriba por valles extensos avanzando llevando con amor humildad y alegría el evangelio de Jesús con el servicio lleno de amor divino y prácticamente con esa caricia cariñosa que dice estamos enviados de Jesús enviadas de Jesús aquí estamos por eso hoy recordamos que la iglesia es misionera hoy oramos en especial por todos aquellos que están en los sitios más lejanos más inóspitos y a veces más peligrosos donde hay persecución y donde en efecto están matando a muchos que anuncian a Jesús hoy oramos por la labor entonces sobre todo de aquellos que se hallan en aquellas regiones más difíciles y por eso la ofrenda que hoy se recoge realmente en todas las parroquias es para ser enviada al Papa y a través del Papa ser enviada a aquellos sitios misionales donde hay que construir no solamente la capilla sino la escuela y el hospital y los sitios para que así el amor de Jesús el Evangelio de Jesús sea más vivido y amado por eso hoy entonces queremos de todo corazón orar por los misioneros y misioneras y estar felices sí Señor de estar en una iglesia misionera no es conquista no es servicio humilde amoroso y sencillo y que hoy muchos como ejemplo para nosotros van a tantos lugares dejando familia casa y todo para anunciar tu Evangelio bendícelo Señor bendice hoy al vivero los cerezos que nos abre su espacio hermoso realmente cándido como un jardín y que nos da así la posibilidad de llevar el Evangelio de Jesús nos bendiga el Señor hoy siempre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo que nos da del Espíritu Santo el Espíritu Santo